Hola fortachones, fortachonas, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén en una parte ya de su vida con una integración nutricional un poco más elevada a lo que estaban básicamente conociendo, a lo que estaban prácticamente acostumbrados. Y creo que estamos listos para la tercera dieta. Creo que muchos de ustedes me han escrito, me han dicho que han perdido peso, muchos de ustedes me han dicho que han seguido las cosas como se las he dado. Creo que ha sido un hábito, un cambio de vida, una experiencia muy satisfactoria para muchos de ustedes desde que me han escrito, desde que me han dicho que les he ayudado. Y creo que ahora vienen los cambios prácticamente físicos porque están siguiendo un estilo de vida, están siguiendo una parte constructiva que los va a ayudar a ustedes a sentirse mejor con muchos años y décadas de experiencia que les estoy dando sobre las cosas que les puse en contexto. Para que no nada más empezaran a perder fluidos estancados en su cuerpo por exceso de sodio y de otros minerales que no dejan que el cuerpo pueda expulsar esa retención de agua, sino también por la parte de toxinas y la parte de desintoxicar su sistema. Vamos a empezar ahora con otra parte esencial que me gusta mucho, que ha tenido muchísimo éxito. Y esa parte esencial es la parte mágica de la alimentación en general, la parte que les va a dar a ustedes muchísima más fuerza para poder retener lo que han hecho. Y es una parte donde prácticamente tienen que empezar a combinar elementos en su sistema nutricional que les puedan permitir a ustedes empezar a tener una convicción mejor de cómo integrar, cómo mezclar sus comidas, en qué tiempos, qué hacer. Yo no le llamo a eso control de porciones porque no creo mucho en eso. Yo creo que ustedes tienen que comer cuando tengan hambre con moderación. Y creo que esa parte integral que les voy a dar a ustedes donde hay una combinación de elementos, ok, les va a ayudar mucho nada más a mantenerlos llenos, sino a disfrutar un poco más de la comida. No ver la comida como una dieta, sino como un estilo de vida. Quiero que mantengan sus niveles de agua, como os he dicho, 8 vasos al día, perfecto. Quiero que por ahí, por este momento, si pueden comprar un frasco de enzimas digestivas lo usen, están en todos lados. Después que empecemos a exportar a Latinoamérica vamos a ver cómo podemos hacerles llegar eso a un buen precio. Pero ahorita lo que quiero es que sigan el prazo, que sigan fluyendo, que sigan con el proceso. Vamos a empezar en la dieta número 3 con el día 1, 2 y 3. Ya sabemos que agua con limón en ayunas se queda. Esas son reglas, son reglas que no vamos a mover, que vamos a tener ahí. Y una pizca de bicarbonato. Quiero escribir porque así voy al paso de ustedes. No me estoy saltando cosas y eso me ayuda también a llevar una velocidad como la de ustedes. Ok, vamos a empezar con el desayuno. Vamos a empezar con colores en su plato. Quiero que hagan un bowl de oatmeal. Avena. Con. Blueberries. Los berries, lo que les dicen berries, no sé cómo se dice en español. Morados. Ok, salsa moras, creo le decimos en México. Un poquito de miel. Vamos a seguir con el anti-espectorante, el anti-inflamatorio, el anti-este, el, 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 el antibacterial, que es una, que es el, el aceite de coco. Vamos a ponerle una cucharada al oatmeal de aceite de coco. Y ese es nuestro desayuno. Snack. Entre comidas. Vamos a comernos una manzana verde. Esta dieta de arco iris. Una manzana fiji, entre roja y verde. Ustedes saben cuál es, cuál es esa. Lunch. Vamos a comernos un bowl. Pasta integral. ¿Por qué no? Con apio. Coles de Bruselas. Y brócoli. Lo que le dicen pasta primavera. Snack. Uvas verdes. Y rojas. Mézclenlo. Es la, 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 la dieta del arco iris. Todos los colores. Y moradas. Verdes y moradas. Creo que sí mejor. Ok. Cena. Voy a, eh. Voy a comer. Voy a, bueno. Voy a comer. Yo no como así. Pero vamos a comer. Vamos a darles a ustedes. Ok. Una, eh. Una porción de salmón. Pollo. Si uno, si uno, si uno, si uno comen salmón. Vamos a hablar de una dieta vegana después de todo eso para desintoxicar y limpiar mejor. Se las voy a enseñar, pero quiero que sigan con el proceso. Salmón, pollo y espárragos. Ocho onzas al vapor o a la plancha y espárragos. Con una papita rosada. Es una dieta general, universal. Cualquiera puede hacerlo. En cuanto son los vegetales, siéntanse libres para meter más si necesitan. No llenen el plato de pasta. Una porción razonable. Y, eh, obviamente, el, este, el, los vegetales que ustedes puedan, eh, puedan tener. Esto para mí es una porción razonable. Pongo mi pasta aquí. Pongo mis vegetales. Y si quiero más vegetales, los puedo poner al lado. Y empiezo a comer. Esto es una porción razonable. Odmio. Esto es una porción razonable. Ok. Una taza, lo caliento, lo pongo en mi bowl y me lo como. Ok. Vamos con el día 4, 5 y 6. Desayuno. Saben que el agua con limón se queda. Voy a comer una toronja. Con un banano. Ese es mi desayuno. Agro y dulce. Snack. Entre comidas. Voy a comer, voy a comer, eh, semillas de calabaza. Dos cucharadas. O tres, está bien. Una porción. Puede ser hasta un cuarto de esto. Aquí. Muy digestivas. Muchas propiedades de las semillas de calabaza. De, eh, lunch. O almuerzo. Vamos a hacer una ensalada. Con todo lo que ya les hemos dicho. Lo voy a repetir. Pechuga. Otra vez. Ensalada. Un poquito más grande puede ser. Pepino. Pepinillo. Pepinillo, como dicen los argentinos. Brocoli. Vamos a poner, eh, col morada. Dos huevos hervidos, cocidos. Aderezo. Aceite de oliva. Dos cucharadas. Y vinagre de manzana. Dos cucharadas. Mezclo. 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 Snack. Kiwi. Merienda. Un plato de lentejas. Ok. Bien integrado. Lentejón. Sopa de lentejas. Con apio. Una cucharada de aceite de coco. Perejil. Zanahoria. Una buena porción. Esa es su sopa. Esa es su cena. Vamos con el día 7, 8, 9. Desayuno. Vamos a hacernos un jugo de verduras. Vamos a empezar después de esto la dieta líquida. Jugo de verduras. Si no tienen una juguera, se les recomiendo que la compren. Vamos a meterle pepino. Calabaza. Zanahoria. Muy importante. Una buena porción de jugo. Se los llena en un instante. Un limón. Un tomate. Clorofila. Muy importante. Snack. Nueces. Aquí está una combinación de arcoíris en este jugo. Snack, nueces. Cuarto. Cuartito. Lunch. Ensalada otra vez. Igual como se las di. Pero vamos a ponerle atún en agua. Snack. Semillas de girasol. Un cuarto. De taza. Sena. Un bobo de quinoa. Con zanahoria. Apio. Un bobo de quinoa. Con zanahoria. Y huevo cocido. Y huevo cocido. Estamos en el proceso de bajar de peso. Esto no es una dieta para fiestas. Entonces seguimos. Ok. 10, 11 y 12. Agua con limón todos los días. Ya sabemos eso. Desayuno. Desayuno. Voy a empezar con un bobo de sandía machacada en cuadritos. Piña. Son diabéticos. Chequen con su doctor. Y sandía, piña y papaya. Mezcla de todo un poco. Enzimas. Fibra. Muchas enzimas. Fabuloso este desayuno. Snack. Un cuarto de taza de almendras. Sin sal. Siempre sin sal. Almuerzo. Sandwich de atún. Pan integral. Pan de trigo. Pan de grano. Sándwich de atún. Quierenlo. Con vegetales. Snack. Una toronja. De comidas. Más o menos. Acuérdense de la ley de dos horas, tres horas. Entre cada comida. Si no necesitan el snack. No lo tienen que comer. Si llegan llenos a la cena. No tienen que comer cena. Esto es un estilo de vida. Esto no es una dieta. Analicen bien el contenido de cada cosa. Si tienen hambre. Saben que tienen sus entre comidas. Saben que tienen ese arsenal de cosas. Para que no lleguen a la casa. A tratar de devorar todo lo que vean. Es muy importante que tengan eso en cuenta. Vamos a cocinar una pechuga de pollo al grill. Bueno. Vamos a cocinar. La pancha. Vamos a cocinar. Papas rosadas. Brócoli. al horno cuando metan el brócoli al horno le pueden poner ajito le pueden poner cosas, condimentarlo o metanle esa cucharada de aceite de coco su aceite de coco tiene que estar aquí para todo esa es la dieta número 3 seguimos avanzando estoy muy contento pueden escribirme a mi email info a shapesarene.com está en la parte informativa de mi biografía y decirme como les está yendo quiero ver sus impresiones quiero ver sus cambios si quieren tomar fotos de antes y después está bien, ya sea que está empezando 200 kilos está empezando 50 kilos 70 kilos, quieran verse mejor en su traje de baño, quieran verse mejor en ropa que no les entraba es muy importante que sigan eso que me ayuden también a saber de ustedes no necesariamente con fotos o impresiones todo lo que puedan aportar, todo lo que puedan dar sería fantástico creo que ustedes están en un proceso de un cambio de estilo de vida muy fuerte muy significativo y van a tener las respuestas que necesitan van a tener las respuestas que quieran a medida que sigan con esa parte de secuencia de estilo de vida de las dietas que les he dado vamos a empezar también a integrar un poco de ejercicio después de esto pero quiero que sigan con la parte nutricional creo que es muy importante vamos a hablar de muchas cosas vamos a hablar de muchas formas de curación dietas para inflamación cosas que los van a ayudar a ustedes también a sentirse más comidas que los van a ayudar a ustedes también a sanar algunos de los problemas que han tenido debido a secuencias de enfermedades como diabetes debido a secuencias de enfermedades como cáncer Dios no lo quiera que hayan tenido eso pero va a ser un programa de mucha información no más es la parte predictiva claro esa es una cosa que decidí hacer aquí porque es un canal de ejercicio es un canal de deportes deportistas aficionados al deporte pero esta parte es una parte muy importante es una parte de salud sin salud no podemos hacer nada espero que sigan las reglas espero que sigan lo que les he dado acuérdense de tomar mucha agua pueden dejar el agua destilada ya no hay necesidad de que estén tomando agua destilada o desmineralizada puede ser agua normal vamos a empezar a integrar cosas también en sus días libres estas son prácticamente son seis semanas ok de dietas vamos a tratar de hacer por lo menos cinco o seis dietas de estas para que ustedes entiendan exactamente cómo es que trabaja este estilo de vida y sepan que es una es una consecuencia a lo que ustedes este a lo que ustedes están están aprendiendo a lo que ustedes están adoptando en su estructura diaria de de este de alimentación entonces sigan con el proceso sigan con todo recomiendan el canal pongan su like pongan sus comentarios si tienen alguna duda ya saben que me pueden me pueden preguntar poniendo comentarios abajo trato de leer lo más que puedo saben que estoy administrando dos canales tengo una clínica de nutrición también ustedes saben eso y de rehabilitación de entrenamiento y saben que si están en el otro canal ya saben la locura del otro canal y bueno estamos en este en contacto pueden ir a mi instagram van a aprender cosas también van a aprender cosas también voy a ahí pongo de todo es una sola página pero es mucho es mucho simplemente sigan las reglas sigan lo que están haciendo aquí dejen su like recomiendan el canal y estamos viéndonos en la dieta número 4 José Fuentes gracias